Música Niños, niñas y adolescentes del municipio libertador del estado de Mérida disfrutaron en estas vacaciones de un plan vacacional organizado por el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y DENA, caracterizado por abordar la actividad recreativa de la mano con la cultura y la educación para garantizar el disfrute y a su vez cultivar la conciencia de quienes participaron en él. El día de hoy estamos realizando el cierre del municipio libertador en la concha acústica del parque La Isla. Hoy se encuentra aproximadamente mil niños, aproximadamente consejos comunales e instituciones que nos apoyaron durante todo el plan del vacacional. Nuestro plan básicamente se realizó en las comunidades, en los diferentes espacios de las diferentes parroquias. Aproximadamente llegamos a 15 parroquias de todo el municipio libertador, entre ellas municipio Aria, Jacinto Plaza, Espinetti Dini, Sagrario, Milla, bueno, El Morro, Los Nevados, esos son algunas, son en total 15 parroquias. Soy recreador del municipio Libertador, específicamente la parroquia Milla. Estuvimos trabajando en este sector del parque La Isla, atendimos a todos los sectores de esta parroquia, entre eso tenemos lo que fue la Milagrosa, Andrés Eloy Blanco y otros sectores que no recuerdo muy bien el nombre. Y fue una experiencia muy bonita para mí, ya es el segundo año que he trabajado en este plan y me parece que ha sido muy bueno los niños con nosotros, más que todo con nosotros, los recreadores se encariñaron demasiado, hicimos paseos con ellos, ¿qué más le puedo decir? Pues es un plan que nos enseña a nosotros valores y a los niños también les enseña valores. Entre esos valores podemos ver lo que es la humildad, con ellos, con ellos y nosotros con ellos también. Hicimos lo que fue paseos para el páramo, la culata, hicimos pintacarita, ellos pintaron en láminas, obras de teatro, bailaron, dinámicas recreativas, cantos por la vida y la paz también, gincana, trabajamos también con los adolescentes en este sector, tres parroquias, lo que fue Milla, El Valle y Espeditín. El esfuerzo de inclusión realizado por el gobierno bolivariano con este plan vacacional es patente, sobre todo por la atención ofrecida a las comunidades más humildes, que pudieron ser atendidas y garantizando su derecho constitucional a la recreación. El plan es muy bonito, me pareció que respeto, el amor, la paz, el aplauso más bonito que quise fue el de la lluvia, la actividad más que me gustó fue los paseos, como podemos ver ahorita hay un paseo aquí para el parque de la isla. Fuimos para el museo de ciencias, vimos los dinosaurios, el lago y era muy bonito. Y las actividades que hicimos en la parroquia fue que fue muy divertido todo, que estuvimos, practicamos. En unos momentos voy a hacer un baile en el escenario y fui para la piscina, fui para la piscina mi pequeña rabiela que queda en el arenal. Yo soy de la parroquia en Don Perucho, ahí yo vivo y me gustó mucho este tramo cancional. Por supuesto le hemos dado prioridad a la mayor población, a la populosa, pues donde están las comunidades que tienen más bajos recursos. Y en adolescentes pues también hemos llegado aproximadamente a 2.500 adolescentes atendidos, ¿verdad? Dentro del municipio de Libertador, nos queda una semana todavía por atender a adolescentes que son jóvenes entre 13 y 17 años, que también a ellos les llegamos a través de actividades más atractivas para ellos, como es la caminata, gincana, campeonatos, igualmente actividades de valores porque al igual que los niños, pues ellos también necesitamos seguir reforzando sus valores. Para el impulso del plan, El IDENA contó con el apoyo de las comunidades organizadas a través de los consejos comunales y las comunas, que contribuyeron con la labor de registro y convocatoria a los niños, niñas y adolescentes que habitan en las comunidades merideñas. Y bueno, y por eso le agradezco a los profesores y a estos muchachos que están aquí, que me están grabando para salir en la televisión. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.